¡Uhhh! 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 ¿Eh? ¡Uhhh! ¿Eh? ¿La patita? ¡Ay, qué bonito! ¿Besitos? 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 ¡Besitos! 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 ¿Besitos? ¿Qué estabas haciendo, Vicky? ¿Qué has hecho? Cuéntame un chisme. Cuéntame. Cuéntame un chisme, Vicky. Cuéntame. ¿Qué estabas haciendo? A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntame un chisme. Cuéntame un chisme. ¡Hello, hello! ¡Besitos! 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 ¡Hello, hello! ¡Hurra! ¡Hurra, Vicky! ¡Hello, hello! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Vicky? Un chisme? ¡Besitos! 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 La, 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 la. Guau, 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 guau. Vicky, ¿qué es eso? Hello, hello. Vicky. Urra. ¿Quieres ir a fuera? ¿Quieres ir afuera? Está de noche, Vicky. No podemos ir afuera. No, no podemos ir afuera. ¿Qué vas a ir? ¿Vas a ir a buscar a Giovanni?